Mi nombre es Jorge César Rodríguez Yañas, soy el jefe de servicios de aquí de la base Hidalgo de Ángeles Verdes. Yo llevo 12 años, la corporación como tal es muy noble, nuestro trabajo al igual también creo que es de los mejores trabajos que puede tener cualquier ser humano y más en la labor de ayudar a otra persona. Francisco Alex Estrada Flores, técnico de auxilio turístico. Llevo 21 años de servicio, califico a la corporación como un servicio muy bueno para los turistas que salen a carretera. La labor que nosotros hacemos es ayuda de todo tipo en carretera, ya sea información, sea auxilio mecánico, sea todo lo que se ayuda lo hacemos en carretera. José Luis Velázquez Cruz, técnico en asistencia vehicular. Yo tengo muy poco, apenas tengo 4 años, pero pues de verdad es un trabajo muy bueno de conocernos muchos lugares y más que nada la sensación de ayudar a la gente, asistirlos, aunque es posible, deja una gran satisfacción. Claro, mi nombre es Emanuel Salvador Álvarez, mi cargo es, soy ayudante técnico en auxilio turístico en carretera. Mira, llevo 3 años aquí dentro de la corporación. Nosotros estamos en carreteras federales, ya sea de cuota o libres, estamos patrullando y realmente nosotros estamos para apoyar, digamos en cuestiones, si hay una unidad, un coche se queda ponchado, traemos gato, traemos llave de cruz para poder realizar el cambio de su refacción. En todo caso, digamos, hay vehículos que no llegan a contar con su refacción, entonces se les brinda el apoyo, se les abandera con conos y se les brinda el apoyo para poderles llevar una volcanizadora cercana o tratarles de conseguir, pues reparar el neumático. Igual llevamos lo que es agua, llevamos un fuller con combustible, digamos hay vehículos que se quedan sin combustible en carretera, nosotros vamos, los auxiliamos llevándole una gasolinera, llenamos fuller y regresamos, se les brinda el apoyo al vehículo para que pueda, pues continuar su camino. Diego Fuente Robledo, mi cargo es ayudante técnico de auxilio turístico. Gracias a Dios ahora sí que nuestra labor como Ángel Verde es reconocida ya nacionalmente, internacionalmente y la gente lo recibe con mucho gusto por nuestra labor. Más o menos tenemos un promedio de 18 a 20 elementos con más o menos 7 o 8 patrullas, grúa y tenemos camper para el tiempo que son temporada de vacaciones. Hacemos los campamentos seguidos, nos sirve para hacer ubicaciones tanto en las carreteras que recombra como la México-Pachuca o el Arco Norte o la México-Laredo. La satisfacción de ayudar a la gente, quitarlos de lugares donde están muy inseguros y llevarlos a lugares seguros, saber que gente que viene de lejos y que le brindas la asistencia, arreglándole su vehículo, brindándole gasolina o llevándolos a reparar la llanta y que ya puedan continuar con su trayecto. Imagínate ya sentir la satisfacción de que esa gente tiene la chance de llegar a su destino y disfrutar de sus vacaciones o llegar a su casa y descansar. Depende mucho las temporadas o el día de la semana, entre semana relativamente hay pocos servicios, pero lo que es relativamente fin de semana, viernes, sábado y domingo se incrementan los servicios y no hablemos de tiempos de vacaciones, lo que es Semana Santa y Diciembre se nos incrementan a lo máximo. Tenemos un aproximado en tiempo normal, cada unidad más o menos estamos otorgando entre unos de 5 o 10 servicios por cada unidad, cada vehículo que uno se encuentra en carretera. Y sin duda el tiempo que tenemos, un poquito de más trabajo, están en puentes largos, periodo vacacionales. Digo, por esta ocasión, por la pandemia, pues realmente no estábamos, bueno, estaba cerrado gran parte de aquí desde el estado, pero ahorita se están reactivando y realmente ahorita acaba de pasar pues el 2 de noviembre y fue muy bueno para nosotros, porque digo, fue algo de personas en carretera y todo se dio la asistencia. Hubo una experiencia un poco trágica en la México-Tuxpan, ya pasando Tulancingo, un día lluvioso, hubo un accidente, una camioneta con toda una familia, se patinaron, se van abajo de una pipa, entonces este señor, el conductor o el papá de toda la familia, quedó aprensado en el volante, sacamos a todos los niños, todos estaban, pues sí, golpeados, pero bien. El señor estaba muy, muy aprensado con el volante, jamás nos dimos cuenta, llegan los paramédicos, ahora sí que a auxiliarnos a nosotros también, llegamos, empezamos, rompimos el volante y todo, pues resulta que el señor, pues ahora sí que se abrió el estómago, tenía las vísceras de fuera, entonces como pudimos lo acomodamos y todos, entre paramédicos y todos los tratamos de ayudar, pero en realidad fue un accidente tan aparatoso, que para nosotros en lo personal fue algo muy fuerte, ¿por qué? porque te das cuenta de que en realidad la velocidad sí tiene que ver con los vehículos y que no eres de plástico, o sea, cualquiera estamos expuestos, incluso nosotros, y eso que manejamos una velocidad de 90 kilómetros por hora, porque ahorita también ya no te puedes ir a 50, 60 como anteriormente. Sin duda una de las experiencias más difíciles han sido el abanderamiento de accidentes, realmente hay ocasiones que la población sale, pues realmente hay personas que salen con bebidas alcohólicas, exceso de velocidad, hay ocasiones, pasa muchísimo cuando por ejemplo hay un accidente, se empieza a hacer como la fila en carretera y hay personas que rebasan por el lado derecho, y realmente ahí es donde se provocan más percances, sin duda ha sido eso, yo creo ver accidentes donde están involucrados niños pequeños y todo eso, digo hay que también tener como esa parte de hacer un poquito más de conciencia, de que si algo está sucediendo en carretera, bueno, pues a lo mejor llegar un poquito más tarde, pero pues bien. Sí, me ha tocado ver un par de accidentes muy feos, en uno recuerdo que falleció toda la familia en la México-Pachuca, igual me tocó ver uno en la de Sagún, donde se salió un carro, perdió el control y se llevó a una joven que vendía tamales, y la mató, la embarró contra un árbol, son de las experiencias de lo más feo que me ha tocado mirar a mí. Accidentes donde una menor, bueno, venía una señora embarazada, y ahí tuvo un accidente, murió la mamá, pero logramos que la bebé naciera bien, sin problema. Es muy estrecha, cada evento, cada situación que tenemos aquí en Hidalgo, lo tratamos de coordinar a modo de que ningún turista tenga ningún detalle en cuestión, aquí lo que se trata es de que ellos vengan a disfrutar de Hidalgo. Entonces, en coordinación con el gobierno del estado, pues gracias al licenciado Omar Fallad, nos donaron dos unidades en las cuales tenemos aquí creciendo nuestro parque vehicular precisamente para poder cubrir más rutas, porque la extensión territorial de Hidalgo es demasiada amplia. Tengo entendido que ya no tardan y nos van a dar vehículos nuevos, eso va a ayudar bastante, y a lo mejor sí un poco, unos cuantos más elementos sí nos harían, sí nos serían de gran ayuda para dar mejor servicio. Lo que deben de checar primeramente es su nivel de aceite, nivel de agua, su estado de llantas, porque luego muchas veces decimos, tienen buena vida, pero tienen un número de caducidad. Conduzca con precaución, que no ingieran bebidas alcohólicas, realmente salir, digamos, en carretera, checar bien que el vehículo se encuentre trabajando en sus mejores condiciones, y pues sería más que nada eso, hay que cuidarnos por la cuestión de la pandemia, también usar cubrebocas, tener muchísima pues higiene en estos sentidos, y pues nada, manejar con precaución, y cualquier cosita, pues estamos a la orden ahí para poderle servir. Que siempre que vean a un ángel verde, confíen en ellos ya que siempre les proporcionarán la ayuda necesaria hacia toda la ciudadanía. No manejen en estado de debilidad, o simplemente que dos, tres cervezas y crean que se sienten bien, no eviten todo eso, y tomar sus precauciones de que chequen sus llantas bien, que estén en buenas condiciones, disfruten sus vacaciones, pero siempre con seguridad, y nosotros pues aquí estaremos dándoles el servicio en todas las carreteras.